¿Qué es el gobierno de la Cuarta Transformación Federal? Que es un consejo el que va a determinar esto, que compone la Secretaría de Salud Federal, Hacienda y Bienestar. Entonces estaríamos hablando que este año ya Veracruz estaría en esa transición. Exactamente, ya de hecho ustedes saben, ya hubo un primer diagnóstico, el gobernador ya informó, porque para entrar se hace un diagnóstico de en qué estamos parados en términos tanto de los bienestar como de los propios centros de salud que se desvertiene, pero ya se camina rumbo a eso, tiene que haber algunas reformas de ley, en fin, es todo un programa que se va a ir desarrollando, nosotros somos coadyuvantes como en todo las tareas del gobierno federal para que lleguen a buen puerto todos los programas. ¿Y que la infraestructura esté en buenas condiciones? Sin duda, médicos, medicinas gratuitas, el presidente lo dice, no se enferma un adulto mayor, un ciudadano, de lunes a viernes, también sábados y domingos, son tres turnos los que debe de haber, y médicos y medicinas en los espacios.